Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos al vídeo de la quedada de Barcelona No lo quería dejar pasar más, así que quedaremos muy pronto En este vídeo paso a anunciar todos los detalles Así que coger vuestras agendas porque os quiero ver allí Quedaremos el sábado día 26 de julio a las 6 de la tarde Quedaremos en Plaza España, quedaremos en las dos torres que hay Pues quedaremos en la torre de la derecha mirando hacia la fuente de Montjuic Ahí quedaremos en la base y llevar baraja, llevar cámaras, traer todo lo que queráis Porque realmente estaremos como unas 2-3 horas, lo que realmente nos apetezca estar Lo pasaremos genial, no sé de dónde podemos ir pero nos quedaremos por aquí O iremos a algún bar por esta zona y nos tomaremos algo, nos reiremos Hablaremos de Car District, de magia y pasaremos un buen rato que al fin y al cabo es a lo que vamos Y también paso a anunciar que próximamente, me imagino que este mismo sábado O tal vez, si no es este sábado será a principios de la semana que viene Anunciaré los ganadores del concurso He quedado con Just Pass este viernes para hacer un Skype y decidir quién son los ganadores Y bueno, comentaros que muchísimas gracias, que realmente la participación ha sido brutal O sea, 145 participaciones, espectacular Y creo que, si me paro a pensar, yo diría que de todos los concursos de Car District Que se han organizado hasta la fecha, este ha sido el que ha tenido más participaciones Así que, antes de anunciar los ganadores, ya os diré que hemos ganado eso Que hemos ganado a hacer más grande la comunidad Que hemos ganado a hacer más grandes Más grandes, más grande Y por eso, ya de entrada os quiero decir que muchísimas gracias Y que, bueno, no me enrollo más Recordar, esta misma semana, Anuncio de Ganadores Si no, esta, a principios de la que viene Y, más importante, para todos los de Barcelona Nos vemos el sábado día 26 de julio a las 6 de la tarde en Plaza España Torre de la derecha, de las dos grandes que hay Mirando hacia la fuente de Montjuic, allí nos vemos en la base Bueno, y también comentar, antes de que se me olvide, que durante el evento, durante la quedada Iré comentando por mi Twitter personal, tal cual hice en Madrid Por donde nos moveremos, por donde estaremos Por si de alguna manera no coincidieramos en el espacio Que no os perdáis, que no sepáis donde no estamos Así que esto ha sido todo, un vídeo corto y breve donde anuncio la quedada Y, bueno, ya que estoy aquí en estas torres Pues yo, igual, os espero por esta zona Ya me quedo por aquí a dormir Y haré tiempo hasta dentro de unos días Así que si veis a un tío por Plaza España Que está con las cartas por aquí, quizás sea yo Nos vemos, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!